A fin de que los ciudadanos tengan acceso a servicios odontológicos de salud sexual, reproductiva, detección de cáncer de mama y cérvico uterino, así como atención mental y vacunación anticovid, este martes fue oficialmente inaugurada en Papantla la segunda jornada nacional de salud pública. Para ello, la síndica única Sadi Hernández Gómez, en representación del alcalde Erick Domínguez Vázquez, así como el jefe de la jurisdicción sanitaria número 3, Heriberto Jaime Méndez Cruz y directivos de los centros de salud de los sectores Unidad y Trabajo y Emiliano Zapata dieron por iniciadas estas actividades que se prolongarán hasta el próximo 21 de octubre. El evento fue realizado en el auditorio de la primaria María Gutiérrez y congregó a planteles escolares, representantes de colonias y grupos civiles que colaboran en la aplicación de este plan de salud. Informo para ustedes desde la ciudad de Papantla, Héctor Ramírez. Gracias por ver el video.